Hola a todos y espero que estéis muy 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 bien. Bueno, en el vídeo anterior vimos el repaso de potencias y en este vídeo vamos a ver repasos de radicales. Entonces lo primero que vamos a ver va a ser la extracción de radicales. Para extraer radicales de cualquier tipo de potencia, cualquier tipo de base y cualquier índice, lo primero que hay que hacer es factorizar la base. Una vez que tenemos factorizada la base, se vuelve a dejar introducir el radical como si no le hubiéramos hecho nada. En el caso de 125 es 5 al cuadrado, pues se deja como raíz cuadrada de 5 elevado al cubo. Vale, una vez que lo tenemos factorizado, cogemos su índice y lo dividimos entre el índice del radical. En este caso el índice del radical es 2, pues sería 3 entre 2 y dejaríamos 1 dentro y 1 fuera, por lo que se nos quedaría 5 raíz de 5. En el caso de ser un radical más grande, como es en este caso 730 a la quinta B a la séptima, factorizaríamos el 730, ¿de acuerdo? Y se nos quedaría como 2 al cuadrado por 3, por 5, por 13. A la quinta B a la séptima, porque eso no lo podemos factorizar ni nos es necesario. Vale, jugaríamos con el índice del 2, el índice del A y el índice del B, que es 7. Sería 2 entre 2, saco 1 fuera y no me queda ninguno dentro, 5 entre 2, saco 2 fuera y me queda 1 dentro, y 7 entre 2, saco 3 fuera y me queda 1 dentro. Por lo que me quedaría 2, que he sacado, por A al cuadrado por B elevado a 3, raíz de 3 por 5 por 13, que no he podido hacer nada con ellos, por A por B, o lo que es lo mismo, 2 por AB al cubo, raíz de 195AB. ¿Vale? Al igual que podemos extraer radicales, también podemos introducirlos. Introducir radicales es mucho más sencillo, ya que lo único que tenemos que hacer es introducirlos con el índice que tiene el radical. Por ejemplo, este 35 entraría dentro de la raíz como 35 elevado a 7, y se nos quedaría 12 por 35 elevado a 7. 7, el índice 5 raíz de 28, ¿vale? Se nos quedaría como raíz quinta de 28 por 7 elevado a 5. Y, bueno, también vamos a ver operaciones con radicales, ¿vale? Para sumar y restar radicales, el requisito mínimo que debemos tener es que dentro de la raíz tienen que tener la misma base, es decir, la misma potencia, o en este caso el mismo número, y el mismo índice. Si no, no se podía realizar por las propiedades de las raíces. Por ejemplo, 3 raíz de 7 menos 2 raíz de 7 más 9 raíz de 7 más 12 raíz de 7, con lo que jugamos son con los coeficientes de fuera, que son estos números de aquí, ¿vale? Entonces, haríamos 3 menos 2 más 9 más 12 raíz de 7, y en total nos queda 22 raíz de 7. Para multiplicar y dividir radicales, como requisito mínimo indispensable, deben de tener la misma base, perdón, el mismo índice, ¿vale? Si no tuviesen el mismo índice, deberíamos recurrir al mínimo común índice o mínimo común múltiplo, que viene siendo lo mismo. Por ejemplo, raíz cúbica de 3, raíz cuarta de 5, por raíz sexta de 3 elevado a 5, y mínimo común índice sería de 3, 4 y 6, que en este caso sería 12. Bien, colocamos nuestro nuevo índice en todas y cada una de las raíces. Y dividimos el nuevo índice entre el anterior y lo elevamos al número. 12 entre 3 a 4 y lo ponemos ahí. 12 entre 4 a 3 y lo ponemos dentro. Y 12 entre 6 a 2. En este caso nos queda potencia de una potencia. Y lo único que deberíamos hacer es multiplicar este 5 por ese 2, que nos quedaría 3 elevado a 10. Como ya tenemos el mismo índice, aunque no tengamos la misma potencia o la misma base, nos da exactamente igual, porque el requisito mínimo es que tenga el mismo índice. Por lo tanto, se puede operar tranquilamente. Este 3 se le puede sumar con este 3 y el 5 quedaría aparte. Sería 4 por esta parte y 10 por esta, sería el 14. Y el 5 pues nos queda por esta. Y con las divisiones pues exactamente igual. Mínimo común índice de 4 y 6, que también es 12. Colocamos nuestra raíz con nuestro correspondiente índice, 12. 12 entre 4 a 3 y nos queda 5 al cuadrado elevado al cubo. 12 entre 6 a 2 y nos queda 5 al cubo elevado al cuadrado. Y como es potencia de potencia, igual que antes, simplemente es 3 por 2 y 2 por 3. Y en ambos nos quedan 6, ¿vale? Entonces sería raíz doceava de 5 elevado a 6 entre raíz doceava de 5 elevado a 6. En las divisiones de potencias y de radicales sabemos que al dividir restamos índices. Y al tener el mismo índice tanto arriba como abajo, nos quedaría un 1. Y ya sabemos que la raíz de 1 siempre es 1, ¿vale? Pues eso en cuanto a lo que hay que repasar de radicales.